Si tenemos capacidad para la vacunación, piensen que son 10 mil brigadas, sin mucho problema pueden vacunarse 3 millones de personas por semana, entonces nos alcanza, siempre y cuando tengamos la vacuna. Estamos pensando que cada brigada pueda vacunar a 300 personas. Y no solo en un día, sino cuatro días. En el caso más remoto, de comunidades más remotas, más apartadas, el plan es dos días para los que puedan llegar a los centros integradores y dos días para ir a buscar a los que están grandes y no pueden moverse y hay que ir a sus casas. Pero si nos alcanza, muy bien, ya está lista la organización. Desde luego, todos los voluntarios que quieran ayudar, estudiantes de medicina, médicos que puedan ayudar y cualquier ciudadano puede ser voluntario, mujeres, hombres. ¿Cómo podrían ser voluntarios estos ciudadanos? ¿Cómo podrían decir yo quiero participar? Desde comunicación, vamos a dar a conocer ya pronto quiénes son los 32 responsables estatales de todo lo que es el plan de vacunación. Son médicos del sector salud y además hay coordinadores por dependencias. Pero vamos a dar a conocer esa lista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!